A más de un año de haber obtenido la diputación local Yolanda Gámez, emanada del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, ciudadanos del Distrito Local 21, al que pertenece, coinciden que ha hecho muy poco trabajo legislativo. En un sondeo realizado por este medio de comunicación, algunos ciudadanos coincidieron que desconocen tanto su labor legislativa como su gestión. Nada, nada, hasta ahorita sabemos hasta lo que ahorita dijiste, quién era la diputada local. Pero de ahí afuera, como dijo aquel, una diáloga en el sondeo. Bueno, sí, la conozco un poquito. No, 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 no. En eso sí no. Pero sí la conozco un poquito. Pues hay muchas actividades que en realidad, pues, no se han hecho. Pero hay muchísimos muchísimos trabajos, actividades que se deben de realizar. Cabe señalar que hasta la fecha se conocen pocas iniciativas de la diputada local. Una de ellas fue la propuesta de la entrega de un reconocimiento al fundador del Festival Cultural Más Importante de Puebla, el Weyatlix Cayot, el cual fue rechazado por el etnólogo de origen estadounidense. En este mismo sentido, recordemos que hace algunos meses un grupo de ciudadanos se manifestaron a las afueras de su casa de enlace legislativo para solicitar la atención de algunas demandas. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta favorable. El próximo sábado 12 de noviembre rendirá su primer informe de actividades a las 11 de la mañana en el Auditorio del Centro Vacacional de Metepec. Reporto para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.